Un, dos, tres, y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadera y ti tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene a mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste El alba Báilame Dime por qué Just wanna say sorry Baby, you don't be worried I'll try to figure out I'm gone Don't try to hurt me Cause I wanna stay With your touch I'll try to figure out I'm gone And I know I know Wonder you'll miss me again I'll become so numb Cause I can't hear you Talking to me And I miss you Don't know how to turn it back I'll become so numb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you're not a dummy I'll try to figure out I'm gone If you say it's over I won't come to you ever I'll try to figure out I'm gone And I know I'm gone And I know I know Wonder you'll miss me again I'll become so numb Cause I can't hear you Talking to me And I miss you Don't know how to turn it back I'll become so numb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back Cause I can't feel you I have this thing Where I get older But just never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works The graveyard shift All of the people I've ghosted Stand there in the room I should not be led To my own devices They come with crises And vices I end up in crisis I wake up screaming From dreaming One day I'll watch As you're leaving Cause you got tired Of my scheming For the last time It's me I I'm the problem It's me At tea Time Everybody agrees I'll stare directly At the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting For the anti-hero Sometimes I feel like Everybody is a sexy baby And I'm a monster On the hill Too big to hang out Slowly lurching Toward your favorite city Pierced through the heart But never killed Did you hear my covert narcissism Like disguises altruism Like some kind of congressman For the last time I wake up screaming From dreaming One day I'll watch As you're leaving And life will lose All its meaning For the last time It's me I I'm the problem It's me I'm the problem It's he Time Everybody agrees I'll stare directly At the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting For the anti-hero I have this dream My daughter-in-law Kills me for the money She thinks I left them In the will The family gathers around And reads it And then someone screams out She's laughing up At us from hell It's me I I I'm the problem It's me It's me I I'm the problem It's me It's me I Everybody agrees Everybody agrees I I'll stare directly At the sun But never in the mirror